La Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Nariño realizó la rendición de cuentas y de resultados más significativos alcanzados por esta institución durante el 2018. En este año contamos con la presencia de nuestra rectora, la doctora Marisa Rangel, quien está liderando la socialización de este balance social al público externo, el cual consta o invita al sector más representativo de nuestro departamento, al cual la universidad da a conocer los principales factores como egresados, investigación, proyección social, extensión, investigación y demás actividades que la universidad realizó durante esa vigencia. La rectora nacional Marisa Rondón Rangel y el director del Campus Pasto, Víctor Hugo Villota Alvarado, resaltaron los trabajos investigativos y proyectos sociales que han sido abanderados por la comunidad universitaria. Una vez realizada la visita por parte del comité rectoral el año pasado, fue elegida como uno de los campus a representar a la Universidad Cooperativa Nacional para el proceso de acreditación nacional. En este momento nosotros estamos en proceso de alistamiento de condiciones iniciales para poder presentar a nuestro campus al tema de acreditación institucional. Docentes y estudiantes del campus universitario seguirán comprometidos en crear más proyectos a favor de la comunidad del departamento de Nariño. Tenemos cuatro carreras en pregrado, derecho, odontología, medicina, ingeniería industrial y un programa técnico por competencias en auxiliar de enfermería. Contamos con tres especializaciones médico-quirúrgicas que son ortodoncia, periodoncia, endodoncia, una maestría en derechos humanos que es pertinente en este momento con la sociedad, una especialización en derecho procesal penal y estamos trabajando de manera constante en la elaboración de nuevos programas de posgrado pertinentes para el desarrollo de nuestro departamento.